Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el piloto español Carlos Saint Jr. manda un mensaje a los conjuntos rivales de Fórmula 1 luego de su reciente podio en el reciente Gran Premio de Austria. Como él dice aquí, queremos mucho más. Bueno, como sabemos, el piloto madrileño, el piloto español Oriundo de Madrid termina en el tercer lugar luego de un fin de semana donde el coche SF24 Scuderia Ferrari sufrió en la zona de las curvas rápidas del tercer sector, algo que espera mejorar para el siguiente Gran Premio, o sea, de la próxima semana en Silverstone. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pese a todas las complicaciones, la Fórmula 1 nos deja sorprender en esta actual temporada 1024 donde ya hubieron cinco pilotos, los que lograron una victoria. Esta vez sería el británico Josh Russell que luego del incidente en las últimas vueltas entre el neerlandés tricampeón mundial Max Verstappen y el británico Lando Norris y Carlos Sainz, el español Carlos Sainz Jr., que pescaría en Río Revuelto, terminaría en el tercer lugar del podio más que inesperada para el equipo Micellado Maranello. Y bueno, como sabemos, el rendimiento del Monoplaza SF24 durante el reciente Gran Premio de Austria dejó en evidencia algunas claves a mejorar y bueno, entre ellas el ritmo en curva rápida con un tercer sector difícil para los del conjunto italiano. Y bueno, sin embargo, Carlos Sainz Jr. logró mantener el ritmo a Lewis Hamilton que tenía más ritmo con el coche Mercedes, el Monoplaza WB15, pero que no era capaz de adelantarlo. Y bueno, pese a aquello, luego del incidente que marcó la competencia, los McLaren detonaron un mayor ritmo, lo que imposibilitó que pudiera para Oscar Piastri, que finalmente terminó en el segundo puesto. Aunque eso sí, Carlos Sainz Jr. se mostraría más que satisfecho con el resultado obtenido. Y bueno, esto es lo que aseguraba el piloto oficial de Scuderia Ferrari. Un podio hay que celebrarlo porque ha sido un fin de semana muy complicado para el equipo, medio paso por detrás de Mercedes. Entonces, hemos ido más rápido que Pérez y Hamilton, pero queremos mucho más. Vamos a luchar fuerte en la fábrica para Silverstone y traer mejoras que nos ayuden en los circuitos de alta velocidad. Eso aseguró para proseguir y bueno. Y con esto, y esto fue lo que dijo para concluir el mismísimo piloto madrileño. No sé, no sé qué pasó al, no sé qué le pasó a Luis, George iba muy rápido. El objetivo era ganar al menos a uno de los Mercedes. Al principio de la carrera pensábamos que íbamos a luchar por el podio, pero al final ha sido por la victoria. Es así como el piloto oficial de Scuderia Ferrari sumó un nuevo podio en su casillero, en una competencia marcada por el incidente entre el inglés Lando Norris y el holandés Max Verstappen, que posilitó su tercer lugar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.